Yo creo que, bueno, aclaramos bien las cosas. Yo creo que, bueno, mis compañeros siempre me apoyaron. La verdad que estoy agradecido a mis compañeros. Y bueno, nada, se aclaró todo. ¿Qué era de que me aclararon? ¿Una cuestión personal? ¿Algún problema que había habido en su momento? ¿Malentendido? No, hubo malentendido de las dos partes. Yo creo que las dos partes somos de carácter fuerte. Y bueno, obviamente que esas cosas siempre, a veces pasan, ¿no? Y bueno, de las dos partes aclaramos cositas. Y la verdad que, bueno, llevamos un fin feliz para mí. Por obviamente reencontrarme con mis compañeros. La verdad que a uno lo pone bien. ¿Cómo estás? ¿De lo físico, de lo futbolístico? No, bien, bien. Lo físico. Hice toda la pretemporada físico. La verdad que entrené solamente eso. Ahora ponerme a punto con el tema futbolístico. Y entrar en contacto con la pelota y todo lo demás. ¿Sentís que corres de atrás ahora por cuestiones lógicas? ¿Qué te va a costar quizá conseguir un lugar dentro de los 18 o no tanto? No, yo creo que no. Yo creo, estando bien físicamente, obviamente que hoy el fútbol argentino se puso muy competitivo y uno tiene que estar físicamente bien. Pero sinceramente no creo, no creo así. Yo creo que, bueno, vine a pelear de vuelta obviamente un puesto y, bueno, y bien predispuesto. ¿Y llegás en un momento, digamos, donde el vestuario seguramente está mucho mejor que hace unas semanas atrás por estos dos triunfos, por ganar el clásico? Sí, sí, la verdad que sí. Vienen haciendo las cosas bien. Vengo a sumar mi granito de arena. Yo creo que obviamente el grupo siempre fue fuerte. Siempre estuvo todo bien predispuesto. Y la verdad que hay unos profesionales muy buenos. Yo creo que eso faltaba poco, ¿no? Porque obviamente veníamos haciendo las cosas bien. Cuando se decidió esto de separarte del plantel y que trabajes primero por tu cuenta, ¿pensabas que ibas a tener esta vuelta, esta oportunidad? Mirá, yo siempre, siempre cuando me lo preguntaban, hice un par de notas y me lo preguntaban, yo siempre dije que iba a laburar para volver. Obviamente que uno sabe las condiciones que tiene, sabe hasta dónde puede dar. Y bueno, yo siempre estuve confiado de lo que siempre di y de lo que siempre puse adentro de la cancha. Obviamente que, bueno, no pasaba solamente decisión mía. Obviamente que era decisión del técnico. Y bueno, el técnico accedió a hablar y accedió a limar a esperanza.